Es un torneo provincial en donde nos produce mucho placer poder volver asturianos después de varios años que no teníamos la dicha de estar acá. Es un torneo de más o menos 350 patinadores que son los seleccionados de las distintas asociaciones que conforman la Federación de Patinos de nuestra provincia. Tenemos la Asociación Norte, la Oeste, la Santa Pesina de Clubes, la Rosarina, que es la anfitriona hoy, y la Sur. Ahora estamos haciendo Escuela, que es la disciplina con la que comenzamos generalmente los torneos y a partir de las diez y media que terminamos esta tanda, seguimos con la disciplina libre de que, para mi gusto, bueno, es la música, el baile, la destreza de todas nuestras patinadoras. Están participando desde los ocho años en adelante. Tenemos TOTS, Infantil, Premini, Junior, hasta Senior. Y están desde Reconquista, Las Tosca, desde el otro lado tenemos, a ver, Las Rosas, Casilda, bueno, que conforman la Asociación Norte de Norte, y de la Sur tenemos todo el Departamento de Constitución. Y, lógicamente, después, todo lo que después sale. En el Norte está la categoría C, que, bueno, es el comienzo. Pero esta, la categoría B, que de acá sale seleccionado, se va a San Juan para la Copa Clausura, de esta categoría. Los que salen seleccionados en el Clausura se van a Mar del Plata allá por octubre, noviembre. Gracias a Dios, contamos con un buen número, no bajó. Nosotros estábamos muy preocupados porque, dada la situación por la que está atravesando nuestro país, bueno, generalmente se corta por lo más delgado que son los deportes. Pero no, nosotros estamos, si bien estamos tratando de no matarlos con los costos, nosotros estamos tratando de hacer algunas participaciones o alguna ayuda, de alguna manera cada asociación colabora con la ayuda de los patinadores. Y es una disciplina apasionante, que está en constante crecimiento, en constante evolución. Es hermosa, realmente es hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!